Con su venia, Presidenta. Adelante. Miren, hay consideraciones que tenemos que hacer respecto a esto que hoy se pretende aprobar. La primera, desde luego, es que tenemos que incorporar datos estadísticos de quien viene y quien no viene a la Cámara de Diputados para que pueda ser visibilizado en el portal de transparencia y la gente sepa quiénes deciden asistir a una sesión y quiénes no deciden. Me parece que eso es importante, darlo a conocer. Pero algo más relevante en lo que radica este transitorio, si el día de mañana vamos a probar la semipresencialidad o la van a probar, habría que decir que tendríamos que tener un ajuste en el salario. El recurso que perciben los diputados para el traslado a la Cámara es precisamente para que vengan y puedan realizar el trabajo legislativo. Ustedes saben que cuando entramos a la sesión permanente hay un ajuste en el salario, porque las prerrogativas no pueden ser las mismas si se viene a trabajar y si no se viene a la Cámara de Diputados. Por lo tanto, nosotros estamos pidiendo que si se va a decidir que los diputados que no quieran venir se haga el ajuste en el salario y me parece que sería lo justo que quien no viene, pues reciba lo que tiene que recibir y que no reciba un salario más allá de lo que la prerrogativa le puede ofrecer. Porque además de que ya estamos mandando un mal mensaje, sería injusto de que estuvieran cobrando igual los diputados que vienen que los que no vienen. Es decir, ya sería el colmo de esta aprobación de este dictamen. Por lo tanto, yo creo que ahí, si estamos hablando de austeridad, de transparencia, de un trabajo justo y equitativo y estamos hablando de que las cosas tienen que hacerse de la mejor manera para proteger los recursos públicos, no vamos a ser los diputados quienes tengamos un salario por encima de lo que nos dan para venir a trabajar. Entonces, aquí habrá que determinar quién determina el coro si va a haber una semipresencialidad. Es decir, ya habrá un grupo de diputados que serán asignados por los grupos parlamentarios, como cuando lo hicimos al inicio de la pandemia. Pero aquellos otros que de aquí en adelante no decidan venir, sean sujetos de esta reducción, de este ajuste al salario, porque no es posible que se esté cobrando por un trabajo que no se hace, por un traslado que no hay. Es un recurso y una prerrogativa. Fíjense, los diputados en la pandemia, y esta era una discusión de lo que decíamos en la bancada, esta es una actividad esencial. Nosotros nunca debimos haber parado, porque teníamos todos los recursos a la mano para poder proteger nuestro traslado hasta esta Cámara de Diputados. No lo tuvieron así los obreros, los trabajadores, que no pararon en el transporte público de trabajar. Pero nosotros sí lo hicimos y no hicimos ese ajuste. Un ajuste que, repito, se hace cotidianamente en la Cámara, cuando estamos en periodo de receso. Por lo tanto, siendo congruentes con este tipo de esquema, lo menos que les vamos a pedir es que aprueben que haya un ajuste en el salario para el diputado que venga y para el que no venga. Y que estadísticamente se muestre en el portal aquellos que vienen y los que no lo hacen. Es cuanto, presidenta. Muchas gracias. Muchas gracias.